Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Viene anunciando el nacimiento De nuestro amable Redentor Llenos de agradecimiento Cantemos todos con amor Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Todos aquí Vengan mortales En un pesebre lo hallarán Al que perdona nuestros males Dios ya ha nacido en Belén Gloria Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Gloria Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Gloria Gloria In excensis Deo Gloria Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Gloria In excensis Deo Gloria 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 In excensis Deo In excensis Deo Gloria